¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy haremos un repaso de los mejores futbolistas africanos de la temporada. Vamos a verlo. Bien, como cada año se celebran los CAF Awards, que son los premios que da la Confederación Africana de Fútbol para los mejores futbolistas africanos del momento. En esta ocasión se realizará el 11 de diciembre en Marruecos y quiero dejar claro una cosa. O sea, en primer lugar, ¿qué timing comprende el premio desde noviembre de 2022 a septiembre de 2023? Es decir, incluye mundial e incluye arranque de temporada 23-24. ¿De acuerdo? Esto para que quede claro. ¿Quién vota? Comité de expertos de la CAF y leyendas exfutbolistas del fútbol africano. ¿De acuerdo? Se van sumando votos, y cuando llegan a la lista 30 o al número 30 de la lista, se corta en seco y se hace la lista de 30 futbolistas africanos durante ese periodo de tiempo. Hay que decir que es un trofeo individual dentro de un deporte colectivo, con la dificultad y la injusticia implícita que eso conlleva. Hay futbolistas como Samuel Eto'o o como Turey Ayá, que lo han ganado cuatro veces, son los máximos exponentes de este trofeo. Y es importante para mí señalar que dentro de esos comités de expertos de la Confederación Africana de Fútbol, pues evidentemente también hay cuota local, ¿no? Como por ejemplo Persitao, el futbolista sudafricano, o hay tres miembros, por ejemplo, también de Al-Ajli, del equipo egipcio, ¿no? Pero más allá de ahí, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, quiero comentar los que no están, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no están en la lista de 30, ni Calido Koulibaly, K2, ¿no? El futbolista que metió algo de cabeza para que se negara a acceder a octavos de final en aquel partido fantástico frente a Ecuador, pero la realidad es que Koulibaly, su rendimiento no ha sido bueno, por tanto creo que queda fuera con merecimiento de los 30. Samuel Chucuece, Chimerenca Chucuece, no está entre los 30 mejores africanos del año. Eso sí que me chirría un poco más, porque su segunda etapa en la liga fue realmente buena, con partidos brutales, ¿no? Especialmente en lo que va desde enero hasta primavera y luego quizá acercándose al verano, ¿no? Así que son dos jugadores que para mí, extrañamente, no están en la lista de 30. Koulibaly por bajo rendimiento y Chucuece, pues directamente, porque se han olvidado del futbolista ahora en el Milan antes, en el Villarreal, ¿de acuerdo? De esos 30 hay algunos que, bueno, no van a estar en el top 10 que voy a hacer. Voy a hacer un top 10 de los mejores africanos desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Con argumentos para cada uno de ellos. Y los que no entran, los que sí están en los 30, pero no entran en mis 10, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Sadio Mane está en los 30, pero no entra en mis 10. Creo que no merece estar. Soy un enamoradísimo de Sadio Mane, ya me conocéis, pero creo que su rendimiento en el Bayern de Múnich no fue bueno. Se marchó a la Liga de Arabia Saudí después. Con Senegal, la selección, pues bueno, tira que te va. De hecho, llegó lesionado. No pudo, digamos, llegar en forma. No pudo tener minutos, por lo tanto, el Mundial ni siquiera lo contamos para él. Así que, bueno, Sadio Mane está en los 30, pero no está en nuestro top 10. Hakim Ziyech, el futbolista marroquí. Muy buen Mundial de Marrocos, obviamente, pero tampoco le puedo meter entre los 10 top, porque su rendimiento en el Chelsea ha sido prácticamente nulo, ¿no? Con lo cual, pues no puede estar. Otros que no están, por ejemplo, otros marroquíes como Nesiri, como Amrabat, o como Unagi, ¿no? Que hicieron un Mundial muy bueno, pero efectos prácticos a nivel general para el top 10, me parece, que no les acaba de llegar, no les acaba de alcanzar. Más, Tapsova y Matarsar, dos jugadores que han empezado muy bien la temporada. Tapsova, el futbolista de Burkina Faso, ahora en el Bayern Leverkusen, de un Xavi Alonso que se está saliendo de la tabla en la Bundesliga, y también en competición europea. Tapsova es un central que a mí siempre me ha gustado. Llegó desde Portugal hacia el Bayern Leverkusen, con la dificultad que eso tiene en un fútbol de mucho ritmo, de mucho ida y vuelta. Leverkusen siempre un equipo muy desmembrado, que exponía mucho a sus centrales, pero ahora con Xavi Alonso ha mejorado mucho y con Kosunú atrás, por ejemplo, lo están haciendo realmente bien. Tampoco está Ibrahim Asangaré, el futbolista del Nottingham Forest. Tampoco está Matarsar, el futbolista senegalés del Tottenham Hotspur, de Postekoglu, que está a un nivel altísimo. Estos están en el 30, pero no están en el top 10. Así que si os parece bien, también Mayele, que no me olvide de él, Mayele, futbolista congoleño, actualmente en Pirámides de Egipto, pero que está en esta lista de 30 porque marcó 18 goles en 13 partidos en Young Africans, en la Liga Tanzana, que diréis, Alberto, la Liga Tanzana no es gran cosa. Bueno, la Liga Tanzana está considerada una de las potentes dentro de África, por lo tanto, que no me olvido yo de Mayele, el futbolista congoleño. Vamos a arrancar. Bitsen Agubakar, la perla negra. Os acordáis aquel golazo en el Mundial Fantástico, pero no es suficiente para estar en este top 10 que vamos a elaborar. Empezamos de abajo a arriba. Empezamos por abajo, ¿de acuerdo? Lo he compartido, ¿vale? Entre dos futbolistas que a mí me gustan mucho, pero que ahora no me caben en el top 10. En el top 10, o sea, el número 10 son dos. Uno es Seco Fofana, el exfutbolista del Lanz, un centrocampista total, brutal, ha decidido marcharse a Arabia Saudí. No sé yo quién se meta en su decisión, pero gracias a él, o en gran parte gracias a él, el Lanz se metió en competición de Champions League la pasada temporada del costamarcileño. El centrocampista espectacular, buena planta, ida y vuelta, abarca mucho terreno, llega al área, tira desde fuera, llega a zonas de remate, buenísimo. ¿Y esto lo comparte con quién? Con Frank André Zamboanguisa, el futbolista camerunés, el ex del Villarreal, ahora el Napoli, campeón del Scudetto la pasada temporada, un jugador de mucha calidad. También buena planta, mucha calidad, es decir, aparentemente parece que no, pero es un jugador que tiene mucho talento. Como Camerún en el Mundial tampoco se hizo demasiado, pues obviamente se va ahí, a la zona del top 10. Top 9, Agraf Hakimi, el jugador del PSG, pasada temporada cinco goles con el PSG, es verdad que ha habido cambio de entrenador, se marchó Galtier por la puerta de atrás, llegó Luis Enrique con la dificultad que eso tiene por el cambio de modelo, con la marcha de Messi, la marcha de Neymar, máximo exponente de Marruecos en el Mundial también, en ese sector derecho, ida y vuelta, ida y vuelta, y vuelta, penalti lo panenca frente a España para acceder a cuartos de final, así que Agraf Hakimi está en el número 9 por derecho propio. Número 8, Yves Bisumá, este, espectacular, el jugador del Tottenham, el jugador Malí, espectacular, de verdad, un centrocampista impresionante, ¿no? Él viene, recoge el balón en su área, es capaz de conducir, llega al otro área, abarca mucho campo, roba hacia adelante, roba hacia los lados, vuelve hacia atrás, un jugador que está creciendo una barbaridad, estoy con muchas ganas de ver a Mali en la Copa de África en enero, tengo muchas ganas de ver a Mali porque las Águilas son un equipo, una selección que tiene la etiqueta de perdedora porque nunca han ganado una Copa de África, nunca han ganado tampoco un torneo menor y la gente de su alrededor han ido ganando cosas, ¿no? Por lo tanto, Mali es de una generación buenísima y espero que Yves Bisumá, el jugador del Tottenham, ayude a crecer a esa selección Mali y obviamente también al Tottenham que de momento lidera la clasificación de la Premier League se dice pronto pero es un hito brutal a estas alturas de temporada. Número 7, Thomas Partey, el ex de Atlético de Madrid del futbolista Ganesh, centrocampista, ya lo conocéis, disparo desde fuera, mucha jerarquía, dotes de mando, el Arsenal la temporada pasada parecía, parecía, parecía que quizá ¿por qué no iban a ganar la Premier League? Al final se acabaría desinflando, también es lógico y normal, ¿no? Porque el City al final suma 3-3-3-3-3-3 y te ves que viene el lobo y te acaba comiendo pero Thomas Partey fue una pieza fundamental, para Mikel Arteta lo sigue siendo este arranque de temporada le ha costado un poco más, está teniendo pocos minutos de continuidades varias pero Thomas Partey tiene que estar en este top 10 sin ninguna duda. Número 6, Guirassi. Claro, Guirassi está en el 6 porque se corta en septiembre la, digamos, el tiempo de votación pero claro, es que lleva 14 goles en la Bundesliga a estas alturas de temporadas. No para de marcar el futbolista guineano es un futbolista que empezó muy joven él estuvo en el Lille primero luego se marchó a Alemania luego volvió es decir, bueno, pues tuvo esa ida y vuelta en Alemania constante y finalmente ha recalado en el Stuttgart donde está marcando goles cada semana, cada partido enchufa un par de ellos participa en las situaciones de peligro es capaz de definir muy bien me impresiona mucho como cuando llega al área tiene esa herida para luego definir a los costados no está marcando con una facilidad tremenda hay un gol que se mete por derecha y pega una picadita al portero sensacional por lo tanto Girassi tiene que estar en este top 10 de hecho está en el 6 y no está más arriba porque insisto se cortó la votación en septiembre si se llega a cortar en noviembre igual estamos hablando de otra cosa Mohamed Kouros claro la magia ganesa un jugador una zurda escandalosa él cuando se llevaba ya en la le ficha al Ajax por 10 millones ya los que habíamos visto previas de Conference y de Europa League decíamos este tío es un cañonazo espectacular Pino que está siempre al viento una zurda de locos conducción recorte control y tiro ha marcado incluso goles de cabeza con el West Ham creo que fueron 40 millones los que pagaron los Hammers por él y me parece un fichaje acertadísimo decían algunos hombre la Premier League quizá demasiado física para él de eso nada él es capaz de encontrar siempre el camino es un futbolista que ha encajado de pie Mohamed Kouros para mí uno de los mejores futbolistas africanos potencialmente ya debe estar ahí entre los 10 12 14 de hecho en este top 10 está en el número 5 le falta quizá un poquito más de recorrido para realmente instalarse en la zona alta de este selecto club de futbolistas africanos de máximo nivel número 4 Riyad Mahárez triplete FA Cup Premier League Champions League eliminatorias buenas un jugador zurdo que juega en la derecha como ya sabéis parte de la derecha y el te regatea por calidad no es que tenga mucha velocidad no es que cambie de ritmo pero por calidad el control es de los mejores del mundo balón que le viene llovido que le viene directo golpeos de Ederson él doma el balón y a partir de ese control la jugada va mucho más limpia ¿qué ocurrió en el City? la entrada de Grealish aunque se ubicara más en el sector izquierdo ya eliminaba un extremo y Mahárez quizá perdió un poquito de peso en ese sector derecho a pesar de ser zurdo con Pep Guardiola pero un jugador fantástico se ha buscado los petroleros en Arabia Saudí con lo cual bueno pues se sale un poquito del radar pero Riyad Mahárez con ese triplete del Manchester City además un jugador importante tiene que estar sí o sí número 3 Mohamed Salah el faraón ¿qué os digo de Mohamed Salah? es verdad que el Liverpool este año está jugando Europa League con lo cual le perdemos un poquito para el foco se especulaba con un traspaso millonario al fútbol árabe en verano pero él pues decidió quedarse también en el Liverpool decidió que no había recambio posible para Mohamed Salah y en eso yo estoy muy de acuerdo se quedó sin Mundial lo que quizá ya desinfló un poquito ese o pinchó un poquito ese globo del futbolista egipcio pero es impresionante que son 30 goles la pasada temporada esta temporada lleva 10 marcó 8 en Champions en el pasado curso es que claro es que es un jugador una zurda tremenda es un extremo que es delantero en realidad él juega un poco en la derecha pero él es un delantero el otro ya leí a alguien en Twitter no recuerdo el nombre decía es que ya está posicionándose como futbolista africano de la historia y yo estoy en ese barco es verdad que George Weah Samuel Eto'o Didi Drogba Tureyaya Ococha Avedi Pelé tal es mucha tela yo lo sé pero Mohamed Salah yo os digo que ya ha ganado su Champions con Egipto ya ha ganado su Copa de África en el 2019 marca goles por un tubo es referencia absoluta en la Premier League yo para mí ese debate haremos otro vídeo con el mejor africano de la historia me parece que Mohamed Salah ya oposita a ello Número 2 Yassim Bonou el portero marroquí tiene el don de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno recordemos que él llega al Sevilla cedido por el Girona Atlético de Madrid Zaragoza Girona llega al Sevilla suplente de Baslich se lesiona a Baslich en 2020 en primavera llega la pandemia burbuja de Alemania en Europa League y Yassim Bonou se sale campeón de Europa League en 2020 también repitió título en 2023 recordemos que llegó Mendilibar a media temporada y Mendilibar lo que hizo fue poner a Dimitrovic en Liga y a Yassim Bonou en las copas en los torneos cortos y a Yassim Bonou se sale es excelente en ese tipo de contexto en el Mundial de Marrocos que os voy a contar Andas de Penantis por ejemplo contra España donde estuvo soberbio también el futbolista marroquí por tanto Yassim Bonou que también está en Arabia Saudí pues bueno es un portero de máximo nivel y para mí tiene que estar en el podio sí o sí y yo digo que ganar la Europa League siendo decisivo y haber alcanzado el puesto más alto de la historia de un África en un Mundial que es semifinales con Marruecos en Qatar 2022 siendo decisivo también me parece que son suficientes argumentos para meterle en el número 2 del ranking y el número 1 Víctor Osemen Capo Canonieri de la serie italiana 26 goles en Liga la pasada temporada el nigeriano se sale se sale de la tabla o sea es un jugadorazo ha tenido algunos problemas en este arranque de temporada por temas de redes sociales del club de su representante que si no sé qué ya sabemos cómo es Dilaurentis también del Napoli las declaraciones diciendo que los africanos tal bueno no es sencillo que él esté centrado ha vuelto a recuperar otra vez el ritmo goleador después de ese arranque de temporada un poco dubitativo pero Víctor Osemen el máximo goleador de la serie italiana para mí merece el premio al futbolista africano del año para mí el mejor es Mohamed Salah en la actualidad pero si cogemos ese tramo en el que Salah no jugó mundial al igual que tampoco lo jugó Osemen yo creo que ahí Víctor Osemen merece llevarse ese premio ese ganador individual pero esto como decía al principio es un ganador individual en un deporte colectivo también depende mucho si tu selección va o no al mundial si tu selección gana o no partidos hay Copa de África en enero lo disfrutaremos también en el canal y hablaremos mucho de ella así que ¿qué os parece este top 10 que he hecho con la trampita de meter dos puestos en el 10 que hemos elaborado en el canal? ¿os salta alguien? ¿meteríais a alguien? ¿no estáis de acuerdo? ¿quién es para vosotros el mejor futbolista africano del año? ¿quién merece ese galardón? dejad vuestros comentarios en la cajita like suscripción campanita agradeceros evidentemente la recepción del redebut del canal estamos trabajando para dar un contenido fresco, dinámico y que pueda aportar cosas un par de veces por semana si lo seguís si lo compartís si le dais bolas si comentáis si dais like todo esto hace que se alimente el monstruo del canal y a partir de ahí pues cuanto más seamos más reiremos y mejor contenido tenemos así que un fuerte abrazo y hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.